Hoy voy a preparar un delicioso sorbete artesanal de mango con leche de coco. Vamos a empezar pelando los mangos y vamos a licuarlos para sacar el puré y vamos a empezar con esta recetita. Aquí tengo ya los mangos peladitos, solo puse tres manguitos y voy a licuarlos, luego los voy a colar para sacar la pura pulpa del mango. Voy a licuar solamente el mango solo, no le voy a agregar nada de agua, así que voy a empezar. Voy a hacer pulmón y luego... Ya terminamos de colar, ahora quería mostrarles acá todo este bagacito que obtuvimos después que colamos nuestro mango. Esto no nos sirve para nada, así que lo vamos a desechar, por eso es importante colarlo para no llevar todo este bagacito del mango. Y acá tenemos el puré que necesitamos, el que no lleva bagazo. Toda esta pulpita es la que vamos a mezclar junto con la leche de coco o ya sea crema de coco lo que podamos encontrar en la tienda. Aquí tengo la leche de coco que voy a estar usando, voy a usar una lata nada más. Ustedes pueden usar cualquier marca que más les guste, pueden usar leche de coco o crema de coco. Aquí tengo ya la lata de leche de coco abierta, ya lista para ponerla en la ollita. También tengo acá este maicena de maíz. Esta es maicena simple, entonces voy a poner solamente una cucharadita de maicena por una lata de leche de coco. Voy a poner la leche de coco en la ollita y voy a ponerle la cucharada de maicena. Y lo vamos a disolver hasta que quede disuelto en la leche de coco completamente. Ya tengo lista aquí la maicena bien disuelta en la leche de coco. Recuerden que tenemos que disolverla con la leche de coco fría. Entonces en este momento ya una vez esté bien disuelta, vamos a ponerla a fuego lento a cocinar y vamos a mover sin parar hasta obtener esa firmeza que necesitamos de la leche de coco. Ya tengo lista ya la leche de coco, ya espesó bastante y esta es la consistencia que buscamos en nuestra leche de coco. Ahora hay que dejar enfriar para poder mezclarla con el puré de mango. Aquí estoy enfriando mi leche de coco. La razón por qué le puse una cucharada de maicena es para que nos quede más lisito, más sedosito el sorbetito de coco con mango. Aquí tengo ya mis dos mezclas listas. Ya mi leche de coco ya se enfrió totalmente. Ya está lista para incorporarla en el puré de mango. También quería decirles algo bien importante. Para todas las personas que tienen una dieta bien estricta y no consumen azúcar o para los niños de casa que están pequeñitos y no les queremos dar azúcar pues esta es una excelente opción para elaborar este sorbete artesanal libre de azúcar. Solamente mezclamos los dos ingredientes y podemos disfrutar de un delicioso helado libre de azúcar. Porque el mango ya de por sí es dulce de su naturaleza entonces no es necesario agregar más azúcar. Pero si queremos agregarle un poco más de azúcar para tener ese dulzor pues lo podemos hacer. Lo podemos hacer en el momento que vamos a diluir la maicena junto con la leche de coco. Y de esa manera pues vamos a obtener un dulzor más dulce para nuestro helado. Bueno, vamos a empezar a mezclar estos dos ingredientes para empezar a elaborar este sorbete artesanal de la manera más fácil. ¿Por qué razón? Porque yo tengo una maquinita para elaborar sorbete artesanal pero en este caso lo voy a hacer sin la máquina para que ustedes puedan elaborarlo en casa sin necesidad de una máquina. Vamos a mezclar bien todos estos ingredientes. Miren qué linda quedó la mezcla ya se incorporaron los dos ingredientes Entonces ahora ya solo nos queda elaborar este delicioso sorbete artesanal de la manera más fácil en casita. Aquí tengo un guacalito tengo sal y tengo mucho hielo. Tengo más en el freezer así que voy a empezar a poner este hielito acá en este recipiente. Ustedes lo pueden hacer en cualquier recipiente que ustedes tengan y si tienen alguno de aluminio para poner lo que es la mezcla del mango con la leche de coco pues mucho mejor porque se puede empezar a elaborar más rápidamente. Ahora voy a empezar poniendo la sal La sal es muy importante agregársela porque la sal ayuda a mantener el hielo para que no se nos derrita tan rápidamente. Y después que ya puse esta capita de hielo voy a poner mi recipiente con la mezcla sobre el hielo. Ahora que ya tengo mi hielito listo voy a empezar a poner el recipiente con la mezcla. Yo cambié la mezcla de recipiente. Voy a usar esta clase de recipiente pero en caso que vea que no me está cuajando rápido entonces lo voy a cambiar a uno de aluminio. Bueno, ahora que ya tengo el recipiente acá vamos a empezar a poner guarnito en toda la orilla hasta cubrir bien toda la orilla de nuestro guacalito y nuestro recipiente. Lo que necesitamos obtener que se nos quede el plato de hielo. Entonces vamos a poner todo el hielito que tengamos en toda la orillita. Y también le tenemos que poner sal porque el sal nos va a ayudar a que no se nos desvuelta el hielito tan fácil. Quería mostrarles que cambié mi mezcla a un recipiente de aluminio porque estaba cuajando muy lentamente en el otro recipiente entonces en este me va a cuajar más rápidamente voy a borrarme más tiempo entonces voy a poner la cucharita acá y voy a empezar a girar rápidamente porque al girar empieza a conciliarse más rápida la mezcla empieza a agarrar una capita de hielito y esta es la capita que necesitamos de hielito. entonces vamos vamos a girar y a girar y cuando empezemos a sentir una capita de hielito la vamos a empezar a remover de toda la orilla del recipiente y del fondo y vamos a seguir girando y girando y así sucesivamente lo vamos a estar haciendo hasta que obtengamos toda nuestra mezcla en hielito cuajado ya empezó a cuajar en toda la orilla podemos ver esta capita que está acá ya está totalmente cuajadita y necesitamos removerla para mezclarla con la demás y de esa manera vamos a seguir girando después que removamos toda esta capita que está congeladita y así hasta obtener toda la mezcla congelada quiero mostrarles esta que despegué acá con la cuchara miren como se ve toda esta orillita y así voy a ir despegándola y voy a ir girando y aquí tengo todo lo que removí ya lo revolví ahora voy a empezar otra vez a girar el recipiente para que empiece a bajar lo demás que está todavía aguado quería mostrarles nuevamente miren como llevo ya el proceso de este sorbetito ya va congelando más y más y así sucesivamente vamos a ir girando y despegando las orillas girando y despegando toda la mezcla que vaya congelándose porque de esa manera vamos a tener este delicioso sorbete artesanal y seguimos girando y girando entre más girar más se nos confena nuestro sorbetito que queremos miren como se ve ya lo ha hecho ya está bastante duro ya no se está quedando bastante durita la consistencia necesitamos seguir girando un poco más y seguir despegando todas las orillas ahora ya tengo toda la mezcla despegada voy a empezar a incorporar bien todos estos hielitos que se ven acá duros con este más suave y de esa manera lo vamos a revolver totalmente para obtener una sola masita suave y así es como me quedó este delicioso sorbete artesanal ahora lo voy a pasar a otro recipiente aquí tengo ya el sorbete servido en el recipiente donde lo voy a estar aguardando en el congelador lo voy a cubrir con un plastiquito pero si tienen tapadera ustedes en un recipiente pues lo cubren con una tapadera es mucho mejor ahora pues lo voy a congelar por dos horas y luego lo vamos a servir en un conito artesanal de los que hicimos la vez pasada para su presentación ahorita voy a empezar a servir mi delicioso sorbete de mango con coco voy a empezar a poner el primer scope solo le voy a poner dos scope y acá tengo esta frutita esta frutita es la que corté de mis plantas frutales de raspberries y blueberries lo vamos a agregar aquí ¿no? y así lo vamos a dejar y así es como nos quedó la presentación de este delicioso sorbete artesanal de mango con leche de coco también tiene frutas de las que recolectamos el otro día del jardín de raspberries y blueberries y este sorbetito de mango con leche de coco es totalmente libre de azúcar espero les guste mucho este videito no olviden dejar un like un comentario si les gustó este videito y si no te has suscrito aún pues te invito que te suscribas muchas gracias a todos y cuídense mucho bye